Hemos venido estudiando por medio de unas guías pedagógicas que nos han hecho llegar la institución a nuestras casas. Me siento muy agradecida con la gobernadora, también con la Fundación Fundave por haberme entregado el sentido escolar, ya que me sirve de mucha ayuda y me anima a seguir con mis estudios para obtener un buen desempeño en mi institución. Bueno, yo creo que todos los estudiantes queremos regresar al colegio o a nuestras clases porque así nos sentimos como que más el apoyo de nuestros profes y así no se nos dificultará tanto para recibir nuestras clases. Mi consejo para todos los estudiantes es que nunca se den por vencidos, que sigan con sus estudios y que esta pandemia no les impida realizar sus sueños para un mejor futuro.